La ganadora femenina, Belén Yardino. Belén Yardino. Y al ganador masculino, Ulises Pedro Sainetti. Adelante muchachos, el aplauso, vamos. Felicitaciones, chicos. Los grandes campeones del desafío, la nueva desafío que tuvo varios sentimientos. Primero, las calles de Bahía Blanca. Luego, el desafío en las calles complicadas, tal vez difíciles, de Sierra de la Ventana. Y culminando la edición aquí, en Monthermoso.